Y este es el sabor y el poder de tu profe Y cantamos todos así Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella Que esta noche tomaré, quiero festejar con todos Que solito me quedé, quiero festejar con todos Que solito me quedé, pasen, pasen la botella Pasen, pasen la botella Porque voy a celebrar, que por fin me quede libre Y ahora quien me va a parar Que por fin me quede libre, y ahora quien me va a parar Me pregunto como hice, para aguantar tanto tiempo Para no andar de parranda, y estar como un prisionero Volveré con mis amigos, a recordar las andanzas Cuando la noche y el día, eran una caravana Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella Que esta noche tomaré, quiero festejar con todos Que solito me quedé, quiero festejar con todos Que solito me quedé, ahí va ¡Qué rico! Pasen la botella Y dice Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella Que esta noche tomaré, quiero festejar con todos Que solito me quedé, quiero festejar con todos Que solito me quedé Ya no habrán explicaciones, por llegar fuera de horario Ni tendré que andar mintiendo, de cuanto era mi salario Será para mi la tele, no habrá mas una novela Porque ahora sin compromiso, voy a vivir como quiera Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella Que esta noche tomaré, quiero festejar con todos Que solito me quedé, quiero festejar con todos Que solito me quedé Pasen, pasen la botella, pasen, pasen la botella Porque voy a celebrar, que por fin me quede libre Y ahora quien me va a parar Que por fin me quede libre Y ahora quien me va a parar Ahí va Todo pasando la botella así Con alegría, con alegría Ahí No se queden Soy yo Horlo 3 Ya 1 H S Gracias.